¿Dónde están los que van pa'l cielo? ¿Dónde están los que van pa'l cielo? Yo no me quedo aquí, yo me voy pa'l cielo Con Cristo a morar Yo no me quedo aquí, yo me voy pa'l cielo Con Cristo a morar ¿Dónde están los que van pa'l cielo? 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 Acá está en coro, acoro a todo el mundo pa'l cielo ¿Dónde están los que van pa'l cielo? ¿Dónde están los que van pa'l cielo? ¿Dónde están los que van pa'l cielo? Si tú quieres ir, échate pa'ca Oye, preparé en su pulpo, todo el mundo, su maleta Y vamos pa'l cielo Hasta un titito con papá ¡Eso! ¡Richard Valle! El ministro Pa' gozar, pa' gozar, pa' gozar Oye, esto es doblemente bendecido ahí Pa'l cielo Suave, suave, suave Y tú No va pa'l cielo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!